Más allá de las 6 y las 6 lotes, los tiburones también están amenazados a escalar la base. Los Bahamas están en la vanguardia de su conducción. Aquí se encuentran al menos 40 especies de tiburones. En sus aguas azules no es difícil ver a las especies más grandes, como los tiburones o tiránicos de puntas turísticas. Lecha besita, doy yo. Los tiburones acogen a crías del tiburón. ¡Viva! Otros melodean entre los aficientes en busca de peces oseos. Los tiburones están asombradas para alimentarse de su primer marido, desenterrando molluscos y el cerebro. El fútbol te veo que los tiburones están emparentados con otro tipo de peces. Gracias.